Los Oscars 2019 generaron un sinfín de memes y comentarios de todo tipo en las redes sociales, desde las primeras imágenes que iban llegando desde la alfombra roja hasta la ceremonia de premiación. Aquí te dejamos los mejores memes de los Oscars 2019. Los Oscars 2019 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!